Bueno, las lluvias generadas por la tormenta Fred dejaron sin energía eléctrica a más de 300 mil usuarios. La información está contenida en el boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia, donde se indica que de los 26 acueductos fuera de servicio, uno fue afectado parcialmente y los demás fueron sacados de servicio por la crecida de los ríos. 26 acueductos fuera de servicio. Lluvias continuarán hasta el viernes. País se encuentra en alerta roja y alerta amarilla. El Centro de Operaciones de Emergencia COE mantiene el nivel de alerta roja para 14 provincias del país, mientras que elevó a las 14 restantes a amarilla por las posibles inundaciones repentinas urbanas, rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos provocados por Fred. Bueno, y la tormenta tropical Fred se debilita a su paso por la República Dominicana. Esta tormenta, la sexta de este año en el Atlántico, se debilitó a su paso por la República Dominicana al bajar sus vientos máximos sostenidos a 65 kilómetros por hora. Así anda Fred. Operaciones en el aeropuerto Las Américas han sido restablecidas tras mejorar condiciones climáticas. Más temprano, Aerodón informó que debido a las fuertes vientos y lluvias que afectaban la costa sur de la República Dominicana por la tormenta Fred, las operaciones de los aeropuertos internacionales de las Américas y de la Isabel a Dr. Joaquín Malaguer se encontraban cerrados, pero posteriormente ya fueron restablecidas. Algunos vuelos fueron afectados. Bueno, nosotros tenemos un video de un vuelo de American Airlines que no pudo aterrizar debido a las condiciones climáticas. Sí, fueron desviados algunos. Lo jaló de mala manera. Piden auxilio ante desastre provocado por la tormenta Fred en la Plaza San Antón. Un ciudadano identificado como Wilson López pidió ayuda con carácter de urgencia al cuerpo de bomberos y al Ayuntamiento del Instituto Nacional para que fueran en auxilio del desastre provocado por la tormenta tropical Fred en la plazoleta San Antón, ubicada en la ciudad colonial. Cierran el malecón de Santo Domingo por tormenta Fred. La Alcaldía del Distrito Nacional dispuso el cierre del malecón de Santo Domingo en la avenida George Washington como medida preventiva ante los fuertes lluvias y vientos que fueron provocados por la incidencia de la tormenta tropical Fred en la capital dominicana. Tú sabes que es prácticamente una costumbre que cuando hay un evento que produce oleajes grandes se cierra por lo menos un carril del malecón para evitar complicaciones y evitar accidentes en esa zona. Porque mucha gente se concentra en el malecón cuando hay oleajes altos. Bueno, aquí tenemos otra noticia, Winnie. Bueno, las aguas hicieron su lío hoy, señores. Y las aguas penetraron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y tuvieron que suspender las audiencias. Las audiencias de los tribunales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fueron suspendidas ante el paso de la tormenta tropical Fred por el territorio nacional. Pero eso de... Era por la brisa, porque realmente había mucha lluvia, pero la brisa era muy fuerte. Y, señores, no es fácil esa... Pero es difícil la situación. Se tuvieron que suspender casi todas las actividades en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por esa situación que se dio en la República Dominicana, especialmente en la capital. La capital y San Cristóbal, los poblaciones más afectados. No, tú sabes que comenzó a llover desde temprano. Bueno, cuando yo hacía el programa esta mañana a las 7, estaba lloviendo en esta zona. Y todavía ahora está lloviendo. Entonces, es una situación bien, pero bien difícil. Lo que sucedió en el Palacio de Justicia, pero que también el centro de la tormenta estuvo en una ocasión en Yaguay... No, ella entró por Jaina. Ella cambió totalmente su trayectoria. Y por eso ayer se decía que había que estar muy atento porque ella podía hacer lo que ella quisiera. Y justamente al no terminar el programa, ella se convirtió en tormenta. Porque al final lo que había era, o se decía, un círculo número 6. Pero al no terminar el programa anoche, justamente ella se convirtió en tormenta para afectar a Puerto Rico. Y posteriormente seguir pasando por República Dominicana. Y cuando venía hacia República Dominicana, entonces ella cambió su trayectoria y hasta tocó tierra. Que gracias a Dios, como se dice, era tormenta y no un ciclo. Y no, y se desvelitó también cuando llegó a República Dominicana. Sí, y se desvelitó también. Entró por Jaina. Sí. Y a la una de la tarde se situó el centro de la tormenta Fred entre Yaguay y los bajos de Jaina de la provincia de San Cristóbal. Pero Jaina está prácticamente en la capital y Yaguay viene siendo la frontera con Maní. O sea, ella estaba bien crecidita. Entonces, vamos a esperar, porque ya ha avanzado bastante la tormenta. Hubo oleajes incrementados en el malecón, como le dije. Y esto, pues, provocó el cierre de parte del malecón por un rato. Y las lluvias estuvieron, pues, batiendo muchas zonas. Y el COE mantiene 14 provincias en alerta roja. Todas las noticias, la mayoría están en torno a la tormenta Fred, aunque también el tribunal aplaza a... Amparo de Maxi Montilla, que busca el levantamiento de sus cuentas bancarias. El juez suplente de la sexta sala penal del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de un recurso de Amparo interpuesto por Maxi Guerrero Montilla Sierra, quien busca que el tribunal ordene el levantamiento de sus cuentas bancarias, que le fueron embargadas ilegalmente. O sea, que el que está sometiendo al gobierno es Maxi Montilla, no el gobierno Maxi Montilla. Hay cosas como que yo no lo entiendo. Pero casi todas las informaciones del día de hoy. Yo no lo entiendo la cosa. Suspendieron los servicios en el teleférico de Puerto Plata y se formó una tormenta también en el Pacífico. ¿Tú sabes cómo se llama esa? ¿De qué lindas allá? Linda, esa es linda, la tormenta linda. Bueno, vamos a ver. Es que estamos en la fortaleza de ellos ahora, en el mes de agosto. El mes de agosto, al ser un mes más caliente, pues contribuye mucho a la formación de algunos fenómenos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y se están pues incrementando. Salud Pública hoy notificó solamente 282 nuevos casos de coronavirus. No hubo fallecimiento. Bueno, según los reportes, se está disminuyendo, según los reportes. Bueno, vamos a esperar que así sea. Hay que esperar los 14 días del levantamiento del toque de queda. Bueno, pero de todas formas, señores, hay muchas cosas de qué hablar por lo que han producido las lluvias. En muchas partes del país, si usted tiene algún informe de daños cuantiosos en algún punto, pues nos lo hace saber a través de las líneas telefónicas, a través de WhatsApp, por mensaje. Pero no te quiero, usted nos manda el informe de lo que ha pasado con la lluvia por su zona. Estamos aquí, señores, y ahora regresamos con los detalles de todas las informaciones que traemos en este día, un día bajo lluvia, por la tormenta tropical en República Dominicana. Vámonos, Arno, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!